se acuerdan que el parquecito del año pasado el parquecito tenía 60 pies de largo y tenía 20 pies de ancho pues en autocad por ejemplo yo voy aquí abajito a layout y autocad me abre una ventanita con una hoja para plotter para imprimir yo tengo que asegurarme primero qué tamaño es esta hoja pues yo voy aquí un momentito a layout hago un right click y voy a page setup y entonces en page setup yo me aseguro que diga por ejemplo yo quiero crear un pdf porque yo no tengo plotter quiero usar un papel en este caso si vamos a imprimir en un 24 por 36 pues yo lo busco por aquí 20 36 por 24 primero aquí ok y me aseguro de que la escala esté uno a uno que sea la escala real ok y el resto lo dejo así normal entonces le digo ok entonces si se fijan el papel ahora grande y el el dibujo está pues a lo que estaba pero entonces si ustedes se fijan cuando yo toco el dibujo me sale este triangulito que está aquí ese triangulito si yo lo toco me sale la escala y me está diciendo ahora mismo que la escala de ese dibujito está ahora mismo en un cuarto de pulgada es igual a un pie perdón todo depende cuán grande ustedes quieran presentar el dibujito en su papel digamos que yo quiero que sé yo tener el dibujito por aquí déjame achicarle esto un poquito y déjame achicarle esto un poquito este dibujo que yo voy a colocar dentro de mi 24 por 36 en esta esquinita pues va a tener la escala de un cuarto es igual a un pie pero si yo quiero agrandar esto a que se vaya en la hoja completa de lado a lado pues déjame yo agrandar primero la caja que lo contiene y entonces ir aquí al triángulo y decirle pues mira vamos a agrandar este dibujo digamos de media media pulgada es igual a una a un pie cuando yo lo toco el dibujo se agranda se agranda todo proporcional soy yo tengo que ir al medio más o menos cuadrarlo colocarlo si se fijan ya él más o menos tiene un tamaño aceptable para ser colocado en el papel estos bordes yo no sé por qué salen impresos en el papel soy yo lo que hago es que lo agrando más grande que el papel para que no salgan impresos en el papel y de esta forma cuando yo imprima esta hoja de papel 24 por 36 yo sé que dentro del papel yo tengo un dibujo al tamaño o a la escala de media pulgada es igual a un pienso que esto es lo que ustedes tienen que acordarse escribir y colocar y escribirse los debajo debajo de del dibujito de escala o mejor dicho flor plan a escala ese pirulito flor plan escala de media pulgada es igual a un pienso espero que eso les haya ayudado este pero todo depende de de la posición y cuán grande ustedes quieran este colocar en su papel el el dibujo y todo esto se hace en la parte del layout esto que ven aquí abajito es el layout si ustedes en digamos en el modelo vuelven para atrás y apagan van a los layers y apagan digamos las medidas de estas las medidas aquí la 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 dimensiones si yo apago las dimensiones las dimensiones se apagan en el en el en el área de modelos pero sí y si voy también al layout ya desaparecieron tampoco están también lo pueden hacer aquí pueden estar en el layout y van acá arriba a los layers y aquí prenden y apagan también los las dimensiones o lo que quieran apagar eso pero todo depende una vez achiquen o agranden el el modelo y ya saben dónde va pues entonces lo buscan la escala si por aquí oye jazón lo lo agrandan después digamos que estén trabajando en indiesan o en illustrator qué sé yo si lo agrandan este saben que se están yendo de escala porque yo por ejemplo ahora yo sé que este modelo está dentro de un papel 24 x 36 a la escala de media pulgada es igual a un pie a ver si me acuerdo bien a aprender aquí las dimensiones y tocamos el triangulito y efectivo media pulgada es igual a un pie que hacemos ahora yo puedo decirle aquí un right click y le digo print y le digo vamos a crear un pdf en papel 24 x 36 con la escala de uno a uno hay que dejarlo uno a uno esto siempre se queda uno a uno aunque la escala en el papel es de media pero aquí en el en el printer hay que dejar esto uno a uno y cuando yo le digo salvar pdf busco dónde salvar el pdf le digo autocad parque leía o qué sé yo le cambio el nombre blablabla le digo save entonces autocad me crea el el pdf y entonces pues yo voy al desktop y voy a buscar acrobat voy a abrir acrobat por ejemplo y voy a buscar el pdf voy a abrir el pdf que lo tiene en el desktop aquí está autocad le digo open y aquí me llega un papel 24 x 36 36 x 24 voy a sacar esto de aquí 24 x 36 y esta es la escala si yo voy a montar esto en InDesign y lo achico lagrando déjame cuitear aquí y déjame abrir un momentito InDesign ok aquí abrió InDesign en InDesign yo le voy a decir pues mira hazme un nuevo documento en pulgadas en pulgadas en papel 36 x 24 y aquí está el papel 36 x 24 entonces yo le digo vamos a colocar aquí adentro el pdf que tengo en el desktop de la planta que la tengo aquí ya cargada en el mouse si yo hago un clic solo me cae el papel 24 x 36 si ustedes se fijan ven que se crea una caja esa caja es el tamaño del papel que me creó el pdf en en AutoCAD y esto si yo lo coloco aquí encima se fijan cae exactamente encima del papel 24 x 36 ahora bien yo puedo achicar solamente la caja la caja que contiene el dibujo a escala yo la puedo achicar ok pero el dibujo lo mantengo al mismo tamaño eso es si yo lo quiero presentar aquí en el mismo centro de la hoja pero si yo por x o y razón déjame hacer una copia voy a sacar una copia para acá si yo por x o y razón quiero coger esta copia y achicarla porque quiero que se yo poner alguna foto al lado y yo la achico que se yo y la llevo hasta el medio ya este dibujo que está aquí no tiene la escala que tiene este originalmente este dijimos que es el de media pulgada es igual a un pie pero este ya yo no sé que escala tiene porque yo lo achiqué entonces yo tendría que regresar a AutoCAD para ver que escala yo puedo darle a ese dibujo yo puedo tocar aquí el triangulito y decirle vamos a buscar que se yo un cuarto es igual un pie y miren todo lo que achica si yo más o menos pongo esto aquí en la esquinita para más o menos visualmente ver más o menos esa zona eso que ahora yo puedo decirle mira vamos a dejar esto aquí vamos a hacer otro impreso un print vamos a hacer lo mismo lo dejo en en drawing to pdf lo dejo en 24 por 36 no toco nada de esto me aseguro de que diga uno a uno le digo plot lo pongo en el desktop y me aseguro acá jiva para diferenciarlo voy a escribir que esto es un eh un cuarto que esta es la escala de un cuarto y le digo save entonces cuando regreso a InDesign esto lo puedo borrar bueno vamos a darle ahí porque este es el que yo este achique manual pero cuando coloco el que dice un cuarto y hago un clic para depositar si se fijan ven la caja que lo que lo contiene completo esa caja está al tamaño del papel 24 por 36 y como les dije ahorita yo puedo achicar solamente la caja para que eh ver solamente el dibujo ok pero el dibujo no lo toco no lo achico ya yo achique ya yo achique la cajita y ya tengo un dibujo con una escala de un cuarto es igual a un pie y tengo eh una escala otro dibujo a otra escala de media pulgada es igual a un pie algo así este que lo hicimos manual pues si se fijan nunca vamos a saber que escala tiene porque lo 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 achicamos este sin escala si utilizamos este tipo de dibujo que achicamos sin escala pues entonces como dice la profesora hay que este escribirle debajo eh floor plan que se yo no a escala y yo creo que con eso pues espero que entiendan y sepan cualquier cosita pues me avisan yo voy a estar aquí todo el weekend también trabajando en la mía y cualquier dudita pues tratamos de ayudar vamos a abrir el proyecto que hice el año pasado para que se me haga más fácil si tú te fijas tenemos el 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 ya el mapita con las dimensiones colocadas yo hice un layer debe de hacer un layer que por lo menos diga dimensiones para que ahí grabe todo lo que es dimensiones y las dimensiones tú las vas a buscar con la herramienta que tenemos por aquí esta que está aquí que parece un sol y tiene este dibujito con eso tú vas por ejemplo te paras en una esquina marcas y marcas en el otro lado haces clic y dragueas hacia arriba o hacia el lado donde sea y te salen las medidas ok pero para que estas medidas salgan así de 3 pies 4 pulgadas tienes que primero decirle al programa cómo tú vas a trabajar con qué tipo de medida porque si yo hago un archivo nuevo new drawing exacto y lo vamos a tirar aquí new drawing ah bueno es que tengo que escoger ahí perdón tengo que escoger los los plot style yo creo que yo hice uno en algún momento anyway voy a coger el plot style directo de AutoCAD este que dice iCAD iCAD DISO ok y le digo open ok ahora yo estoy aquí como AutoCAD es un canvas infinito pues si yo por ejemplo hago una cajita ahora mismo y hago así ahí está la cajita déjame apagar el fondo este que me vuelve loco si hago una caja y ahora mismo yo toco la herramienta de medida y toco aquí y toco aquí y toco aquí y elevo hay una medida ahí pero no se ve tengo que acercarme bien brutal para ver lo que dice ahí y ahí dice que mil ciento sesenta y seis coma diecinueve que lo cual yo no sé qué caramba es eso so pero antes de de tu bregar cualquier proyecto pues tienes que decirle al programa cómo tú vas a bregar tú tienes que bregar con las unidades o sea que tú escribes units y abres esto que dice units y aquí en units es que tú le dices al programa cómo tú vas a trabajar pues vas a trabajar con algo de arquitectura decimal ingeniería fraccional científico lo que sea vamos a decirle arquitectura que la precisión sea vamos a decirle un dieciséis decimal eso lo dejamos así precisión cero qué sé yo y aquí en preview te va a dar una forma de cómo se va a ver esa medida en light intensity unit podemos decirle internacional con eso no hay problema y aquí en intersection scale unit podemos decirle que queremos trabajar o en pies o en pulgadas vamos a decirle pie fit ok y le decimos ok entonces ahora entramos a las a los dimension style dim style que lo podemos hacer tocando esta herramienta que está aquí que se ve como un una brochita o escribiendo dim style dim style pues entonces en esta ventanita si te fijas la las medidas por default que usa el programa es este de ISO 25 tú puedes crear medidas nuevas puedes crear un template nuevo pero en este momento en este momento vamos a trabajar con las que tiene el programa y entonces podemos decirle aquí abajito que tú quieres modificar modify estas medidas eso le decimos modify se abre esta otra ventana y aquí es que tú comienzas a dibujar o mejor dicho a a preparar tus medidas para para tu tu dibujo hay que jugar un jatito aquí pero antes de para que esto se ve en vivo déjame darle cancel aquí y close y déjame hacer un cuadrito ok y ese cuadrito le voy a poner una medida una distancia que se yo una dimensión y ahí está recordamos que no vemos un pepino y se ve bien chiquitito ok entonces tenemos nuestro cuadrito vamos a ponerlo por ahí al lado entonces ahora dim dim style dim styles y entonces aquí decimos ok quiero trabajar con este vamos a decirle modify y entonces vamos a jugar vamos primero a lines este arriba tienes un menú largo vamos a line pues yo usualmente voy mirando por aquí qué color quiero ponerle qué tipo de línea quiero ponerle qué sé yo voy aquí a symbols and arrows aquí el tipo de representación del de las medidas yo quiero que sea architectural tick con la linea cita gordita y tú ves acá en el preview cómo va cambiando tu dibujo ok y el second pues también architectural tick el leader también architectural tick entonces el texto el texto el tipo de texto déjame dónde es que era eh vertical horizontal si lo quiero en el centro bla 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 cinco octavos eh había un sitio donde yo textales aquí ah perdón aquí al ladito aquí yo le digo el el tipo de texto en este caso yo escogí helvética yo voy a buscar la helvética escojo la helvética escojo la helvética bowl o regular la que a mí más me guste y le decimos aplicar entonces una vez aplica podemos cerrar y entonces primary units aquí en primary units yo le digo que quiero arquitectura ves cómo cambio ahora a un pie dos pulgadas la precisión la quiero a uno dieciséis como escogimos en un principio eh la quiero horizontal porque si la pongo diagonal va a salir así ves todo lo que es fracción sale así de esta forma vamos a dejarlo horizontal y déjame ver qué más yo cambiaba por eso por eso te digo que uno regresa a esta ventana varias veces hasta que uno le gusta cómo están representadas sus medidas tan 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 units forma que se yo decimal degree punto cero si quiero punto sin punto alternate units esto yo nunca lo he tocado tolerancia tampoco ok le damos ok y entonces aquí le digo set current set current set current set current para que escoja lo que lo que estoy haciendo ahora si voy voy y hago un zoom in en el cuadrito ahora me cambio a las medidas que yo quiero pero ahora ahora este cuadrado que yo hice aquí tiene una medida enorme de 64 pies con 5 pulgadas y 7 16 pulgadas de tamaño so vamos ahora a seleccionar esto y a borrarlo so digamos que yo quiero ahora un qué sé yo un cuadrado de 20 pies por 20 pies pero ahora yo hago mi cuadrado y si te fijas en el centro ya yo tengo ya autocad me da donde yo puedo escribir las medidas ok sin hacer clic simplemente hago un cuadrado y escribo lo que está subrayado abajo dice 38 ahora mismo verdad pues yo le pongo ok quiero un cuadrado de 20 y escribo con la pestañita con la coma el pie si le doy tab él va a brincar al otro lado y aquí entonces escribo 20 otra vez y pies y entonces le doy enter y ahora este cuadrado puedes estar seguro que es de 20 pies como lo sé pues cuando voy aquí a la herramienta de dimensiones toco la esquinita toco la otra esquinita elevo y dice 20 pies ahí pero si te fijas dice 20 pies pero bien chiquitito yo no lo veo ¿cómo arreglamos esto? pues tengo que volver otra vez a los dim style con esta herramienta que está aquí del pincelito y entonces yo quiero agrandar ese número pues como yo lo hago pues selecciono y le digo perdón selecciono aquí y le digo modify o over no modify exacto modify para entrar y modificar esto tiene que ser aquí test height a ver si era aquí o fraction high in scale ok vamos a escribir aquí en vez de 2 pulgadas 6 pulgadas o pies vamos a darle pies primero 6 pies decimos ok yo creo que va a salir enorme y le digo set current set current ok y vamos a ver si ahora me hace ahí está ve mira que grande se puso ahora pero si te fijas y lo puse demasiado de grande lo puse 20 pies se supone que él me haya actualizado las medidas que ya yo le había puesto en un principio pero así es autocad a veces hace lo que le da la gana so ahora mismo si te fijas yo le puse en 6 pies y mira que grande sale esa medida no queremos tener esa medida tan grande so lo mismo yo creo que era seleccionando dim style modify y entonces en vez de 6 pies le vamos a decirle que yo quiero 6 pulgadas y le digo ok y le digo set current modify se supone que él me lo cambie en vivo pero vamos a decirle set current y le decimos ok ahí cambió ves cuando cerré la cajita él bajó y este tamaño pues si lo veo este lo veo bueno para algo que que mida como 20 pies volvemos seleccionamos seleccionamos 20 pies hay otra forma de representar esto yo puedo decirle vamos a seleccionarlo déjame seleccionarlo y decirle dim style y decirle modify y para que él se vaya al medio en algún sitio por aquí vertical above aquí center y ahora las medidas cayeron al centro ok y entonces le digo ok y le digo set current set current y le digo closed y ahora si te fijas las medidas cambiaron y se colocaron en el centro aquí se ve más bonita ok so dependiendo tu escala pues es como vas a ver las medidas este tamaño de dije 6 pulgadas yo lo veo muy bien so todo depende cuán grande tú quieras presentar tus medidas y tu escala so que ahora mismo yo puedo decirle pues mira déjame subir esto un poquito ya digo modify en vez de 6 pulgadas vamos a meterle 10 pulgadas y le digo ok y le digo set current para que cambie actualice y mira como las medidas subieron recuerda que tienes que primero decirle al programa dim no perdón units 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 que sea arquitectural una 16 es la que usualmente yo uso todo lo demás se queda igual en fit y entonces dim style dim style y entonces aquí juegas tienes que abrir un par de veces el la ventanita para ir jugando con tus dimensiones y entonces esto pues le das save y él se queda para tu próximo dibujo espero que te haya ayudado cualquier cosita a la orden y y y y y y y